El Japón de los perros, marzo 2020, Satori Ediciones Las patas del trevede y del perro, Kizen Sasaki, 1931 1. Antiguamente, el Dios de los Cielos, dotó al trevede de cuatro patas, mientras que al perro lo dotó sólo de tres. Pero al trevede le molestaba una de sus patas, así que la trataba de muy mala manera. El Dios de los Cielos, al verlo, se enojó. Este trevede es un desagradecido. Entonces le quitó una pata al trevede para enganchársela al perro. Desde entonces, el perro camina deprisa y el trevede dejó de caminar. Se dice que por eso el perro, consciente de que no era merecedor de la pata que había recibido del Dios de los Cielos, la levanta para orinar incluso hoy en día. 2. Antiguamente, en la época en la que Kobo Daishi peregrinaba por todo el país, el perro sólo tenía tres patas. Por su parte, el trevede, que permanecía quieto en el interior del fuego, tenía cuatro, de ahí que fuera llamado cuatrévede. El honorable Daishi, viendo que el cuatrévede no se movía, le quitó una pata y se la puso al perro, que deseaba estar siempre corriendo o caminando. El perro, enormemente agradecido, como muestra de respeto por la pata recibida, cada vez que orinaba, chon, la levantaba. El cuatrévede, por su parte, a cambio de haber perdido una pata, recibió una nueva virtud. Desde entonces, el cuatrévede pasó a llamarse trevede. Trevede Recuerdo que solía escuchar de mi abuelo esta historia durante mi infancia. Incluso ahora, cada vez que observo el comportamiento de los perros o que veo un trevede en el fuego, me acuerdo de ella. El niño y el perro blanco Akiko Yosano, 1927 Hasta ese día, a Bun Chan no le gustaban ni los gatos ni los perros, pero al escuchar que en casa de su amigo Taro había nacido un cachorro de perro muy hermoso, fue enseguida a verlo. Desde ese día, los perros le gustaban más que a nadie. Oye, Taro, ¿por qué no me regalas a este perro? Le pidió ese mismo día a Bun Chan. Pero lo cuidarás bien. Si no lo tratas bien desde pequeño, se puede morir, ¿eh? Yo creo que lo haré bien. Bueno, entonces te lo regalo. Taro era un niño muy generoso, y como Bun Chan le dijo que lo cuidaría bien, se dejó llevar por el impulso y confió en él. Todavía no tiene nombre. Como es blanco, yo lo llamaba Blanqui, pero tú le puedes poner el nombre que quieras. Eso haré. Muchas gracias, Taro. Bun Chan, como si transportara un objeto fácil de romperse, cargó con el cachorro blanco en brazos y regresó a casa. En el trastero de su casa encontró una caja vacía muy conveniente. La sacó y le fabricó una cama al perro blanco con paja y brocados que le dio la sirvienta. Bun Chan dijo, me gustaría ponerle un buen nombre, uno bonito. Un perro como este no lo tienen ni en casa de Isao ni en casa del vecino. Estaba hablando solo cuando se presentó Chosuke, el criado. Señorito, ¿tiene algún problema? Sí. ¡Qué perro tan lindo! ¿Qué tiene usted? Me lo ha regalado un amigo. Estaba pensando qué nombre ponerle. ¿Un nombre? Sí, todavía no tiene. ¿Pero no se llama ya perro? Eso no sirve. Cualquier otro perro es también perro. Es fácil equivocarse. A mi perro hay que ponerle un nombre distinto. Como una señal. ¿Y qué tal bola? ¿O tiángulo? Quiero que sea un nombre bonito. Un nombre magnífico. ¿Mi nombre Chosuke es un nombre magnífico? No. Ese no. Para magnífico mi nombre. Bun Chan. Entonces póngale ese nombre. Es confuso ponerle el mismo nombre. Así que no vale. Eso no es un problema. Usted es una persona y ese es un perro. No creo que los demás perros se confundan y le muerdan a usted. Que no. Bun Chan no. Otro nombre. ¿Y si le pongo automóvil para que así luego corra más rápido? Déjese usted de nombres tan peligrosos. ¿Peligroso por qué? Es un perro. No va a atropellar a nadie. Aunque no atropelle a nadie, él mismo se puede averiar. Pobrecito si se avería. Entonces lo llamaré piedra, para que sea fuerte. ¿Y si alguien se confunde y le da un puntapié? Es verdad. ¿Qué tal entonces paraguas? Se le ponerá el pelo perdido de tanta lluvia. ¿Y el nombre tabla? Lo estarán pisando siempre. Uy, eso no. Entonces lo mejor es ponerle un nombre de algo que esté alto. ¿Qué te parece avión? Señorito, eso es más peligroso que un automóvil. ¿Columna quizás? ¿Y cuando hay terremotos? ¿Qué tal cascada? Todo el rato peleando con las rocas. Uy, no. Nada de peleas. Eso es un incordio. Señorito, como tiene el pelo blanco, ¿qué tal si le pone Blanqui? Blanqui. ¿Qué tiene de malo? No es mal nombre, pero Taro me pidió que le pusiera un nombre mejor. ¿Cómo? Pero si más mejor que Blanqui no hay ninguno. A mí, la verdad, me gustaría llamarme Blanqui. No sé, no sé. Yo creo que Chosuke es más espléndido. Un nombre peor que Chosuke no se lo quiero poner. Pues entonces póngale Blanqui. Bueno, pues lo llamaré Blanqui. Finalmente se decidió el nombre del perro. Blanqui, como al principio. Chosuke, por la noche tú no duermas y ven a vigilar a Blanqui por si viene algún perro de fuera a morderlo. Eso es un problema, señorito. Yo a las cinco de la mañana tengo que empezar a encender la leña para el baño, dijo Chosuke negando con la cabeza. Pero es que yo le prometí a Taro que lo cuidaría bien. ¿Ahora qué hago? ¿Y si se queda el señorito despierto? Pues es que yo tengo escuela. Es verdad. ¿No hay nadie que pueda quedarse a vigilarlo? Oiga, señorito. ¿No dicen que los perros hacen guardia con los ladrones? Eso creo. Pues entonces le podemos pedir a un ladrón que haga guardia con el perro. Pues claro, qué buena idea. Pero yo no he visto nunca a un ladrón. Son como en las ilustraciones. Si se planta ahí con la cara tapada, con los ojos descubiertos, con esos ojos brillantes que tienen los ladrones, seguro que si aparece otro perro, le ladra y así yo me despierto. Tiene razón. Claro. Entonces, señorito, vamos los dos a buscar un ladrón. Hecho. Alguna cosita más. Historia de Gloria. Gloria Fuertes. Tengo algo que hacer. Tengo algo que hace, pero ¿qué? Ya sé lo que tengo que hacer, pero ¿cómo? Auto. Desde los quince años vivo del libro. ¿Ya escribías? No. Vendía los libros que robaba. Autoclase dos. El artista necesita el conocimiento de la materia que maneja. El poeta el lenguaje. El pintor el color. El escultor el mármol, la madera. El amador, el cuerpo amado. El político, conocer bien al pueblo. Si el gobierno no evoluciona, el pueblo revoluciona. Mañana seguiremos, porque me he salido del tiesto. Juego con fuego. Juego con fuego. Juego con fuego, pero juego. Prefiero hacer el amor en Alejandría. Prefiero hacer el amor en Alejandría a describirlo en Alejandrinos. Prefiero golondrinas a golondrinos y vivir la vida esta. Después escribirla y, como descanso, leerla. Caminos. Por la hiel se llega a la miel. Y al revés. No dejemos a nadie del todo. No dejemos a nadie del todo. Si te vas y dejas al perro solo, métele una zapatilla en la perrera. Olerá a ti. Se creerá que estás. Se sentirá mejor. Todo lo auténtico. Todo lo auténtico, lo verdadero, lo que es, termina para volver a empezar. Un día, una noche, un árbol, un amor. Lo que termina y no empieza, ni era de verdad, ni tenía belleza. Si a veces hablo mal. Si a veces hablo mal es porque me dejan como un mueble. Como una mesa cojitranca me dejan. Sin equilibrio, me tambaleo. Y me tengo que calzar con un taco. Coño. Aunque se horroricen los eruditos. Leche.